Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional con el presidente encargado de Venezuela. Desde aquel 23 de enero farsa, cuando se proclamó en una plaza presidente interino de Venezuela, o dicho de otra manera, cuando se proclamó delegado comercial de Estados Unidos para la cuenca de Lorinoco, la vida de Juan Guaidó se ha convertido en una serie de esperpénticas desdichas. En su afán de hacer realidad sus delirios de grandeza, ha viajado de aquí para allá, conspirando con unos, maquinando con otros, dejándose financiar por aquellos, recibiendo siempre órdenes de Mike Pence, buscando esa ayudita del imperio que le lleva al Palacio de Miraflores, aunque sea de la mano de John Elios, aquel tipo juzgado y condenado por narcotráfico en el Irangate. Que los Estados Unidos tengan como deporte nacional invadir los países al sur del Río Grande, para Guaidó, es un detalle sin importancia. Servicio Bolivariano de Inteligencia, encapuchados y con chalecos oscuros, capturaron violentamente a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional que se opone al gobierno Maduro. La irregular captura quedó registrada en video, gracias al pasajero de un vehículo, que se encontraba detrás de la camioneta de Guaidó, cuando circulaban por la autopista Caracas-La Guaira. La presión internacional obligó a que lo liberaran una hora después. Vaya sarto de despropósitos. Primero fue aquella detención express en la carretera, un malentendido, y estuvo detenido media hora, pero el grupo de Lima y la OEA se encargaron de venderlo al mundo como el rastro de las Sabinas, o bueno, el rastro de Helena de Troya que indefectiblemente debía conducir a la guerra. Luego vendría aquella carta a los Reyes Magos, perdón, a Mike Pompeo, pidiendo ayuda humanitaria. Claro, y algún que otro marine que de humanitarios tienen, lo que un servidor de cura. Aquella supuesta ayuda le sirvió para montar el numerito una vez más. Esta vez en la frontera con Colombia, quemando sus propios camiones en manos de mercenarios que contratan para montar un jaleo. De aquella algarabía apenas queda Miguel Bosé quedando en ridículo por bocazas y faltón, y un pueblo que fue a escuchar el concierto gratuito y muy poquitos en la parte donde había que pagar, porque esto de la solidaridad frente a los ricos, pequeñita, pequeñita. Debe ser lo mismo para su pueblo y no lo es. Maduro, lárgate ya. Maduro, vete ya. Y resulta que como vio que aquello no le sirvió de nada, cambió de estrategia escuchando a las luminarias de sus asesores. Y entonces ofreció una amnistía a las legítimas autoridades de Venezuela. ¡Magnánimo! Los pájaros disparando a las escopetas. Vamos, como si Puigdemont en España ofreciera una amnistía a Pedro Sánchez o al rey de España. Lo de Guaidó estos meses ha sido de traca. Ha escrito al Papa solicitando, claro, ayuda divina. Y al mismo tiempo ha reclamado al Banco de Inglaterra que asfixie económicamente a Venezuela. A Dios rogando y con el mazo dando. Por un lado, solicitando ayuda humanitaria y por detrás intentando colapsar la economía de su país y matando de hambre y de enfermedades a su propio pueblo. A ver si resulta, Guaidó, que tu patria son los Estados Unidos y tu bandera es el dólar, como le ocurre siempre a la derecha latinoamericana. Claro, como lo suyo es el show business, se embarcó también en una gira internacional en plan estrella del rock. Y en esa gira, pues, se reunió con estadistas de la talla de Macri, el que ha endeudado a su país con el FMI, a Bolsonaro, que ha disparado contra el Estado de Derecho encarcelando a Lula, o a Lini Moreno, el traidor de la Revolución Ciudadana. Por cierto, algo no encaja en esta historia de buenos y malos. ¿Desde cuándo una cruel dictadura permite salir y entrar del país a un personaje que se subleva contra ella? Es que nos imaginamos lo que sucedería en una democracia, no sé, como la española, si Puigdemont regresara a Barcelona. Y no quiero ni pensar si regresara alguien que se ha levantado contra su país, contra su gobierno y ha mandado al ejército a intervenir, no sé, si regresara a Arabia Saudí. Bueno, pues cuando pensábamos que era imposible superar tanta ignominia, pues Juan Guaidó se ha superado a sí mismo volviendo a la carga. Mejor dicho, le han hecho volver a la carga desde Washington, que es donde le dan las órdenes. Y poniéndose el disfraz de Bolívar, que le viene infinitamente grande, ha llamado al pueblo venezolano a morir por él. Él, por lo general, cuando hay problemas, se marcha corriendo, ellos y sus familias. Pero resulta que ahora, tanto él como su amigo terrorista y corrupto Leopoldo López embarcan otra vez al pueblo, ¿para qué? ¿Para que otra vez ocurra lo que en otros momentos, que se llenen las calles de muertos? Menudo par de gemelos demócratas. Pueblo de Venezuela, muy buenos días. Como ustedes saben, nuestra lucha ha estado siempre enmarcada en la Constitución, en la lucha no violenta, en trabajar con el prójimo, en salvar vidas, en trabajar por los más vulnerables, en catender a nuestras familias, en construir capacidades en el marco siempre de nuestra Constitución. Pues otro brindis al sol, otro numerito que solo ha servido para provocar más dolor y sufrimiento. De momento, dos muertos más en las espaldas de estos personajes. Y claro, cuidado, que los que apoyan a esta gente, en algún momento tendrán que darse cuenta de que la gente no está con ellos, que el pueblo de Venezuela solo quiere paz, y que el único feliz con esta situación es Donald Trump. Que cuanto más se hable de Venezuela, menos se habla de los problemas que tienen en su país. Vamos, es que ha habido más jaleo, más jaleo el primero de mayo en París con los chalecos amarillos que en Caracas el otro día, pero a los medios de comunicación esto les da lo mismo. Y Trump, ya digo, Trump feliz, porque cuanto peor mejor, buscando la excusa para invadir Venezuela, porque los emperadores norteamericanos necesitan siempre tener su guerrita para intentar justificar su falta de política para las mayorías. Y por eso, por eso, asiste Trump complacido, viendo cómo Guaidó incendia Venezuela, esperando quedarse algún día con su petróleo. Porque no nos engañemos, Estados Unidos hace guerras para quedarse con el petróleo o con las riquezas de los países. Y claro, no olvidemos el papelón que le ha dejado Guaidó y López a España, al meterse en su embajada sin existir convenio de esta edición. Estamos en manos de irresponsables y de responsables que lo parecen menos porque los medios de comunicación descubren sus vergüenzas. ¿Quo vadis? Juan Guaidó, ¿a dónde vas? ¿Estás dispuesto a sacrificar al pueblo venezolano en la hoguera de tu vanidad y de tu cuenta corriente? ¿Quo vadis? ¡Silencio en las esferas! ¡Párense las errantes estrellas! ¡Muestre el cielo su gloria ante mí! ¡Ahora veo el Olimpo ideal! ¡De su cumbre una luz me da su inspiración! ¡Cual los dioses, yo soy inmortal! El régimen de aquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Usted está seguro? Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. El mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. ¡Este era el mundo! Llegado este día y sin que se haya dado paso alguno en esta dirección por parte del régimen de Maduro, el gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. ¡Féllense al carajo yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno!